Y me dices que ya ha llegado el final Y has dejado de amarme y ahora puedes quedarte en un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y ahora se que nada, nada puedo hacer Y yo te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Que si te vas te llevas toda la ilusión Y no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Que si te vas te llevas toda la ilusión La ilusión, la ilusión Que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me dices que ya ha llegado el final Y has dejado de amarme y ahora puedes quedarte en un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y ahora se que nada, nada puedo hacer Y no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Que si te vas te llevas toda la ilusión Y no te supe hacer feliz Y no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Que si te vas te llevas toda la ilusión La ilusión Que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas